Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estamos de manteles largos porque vamos a entrevistar a mi amiga Lucía Munch. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Armel, gusto de verte, y gracias por la invitación. Pues contenta de tenerte aquí. Lucy tiene una historia realmente muy interesante y espero que sea de muy utilidad para todos nosotros. Lucy y yo nos conocimos cuando éramos R1s de Medicina Interna, cuando estábamos entrando a la residencia y que estábamos asustados como chihuahuas de entrar sin saber de qué se iba a tratar. Y a pesar de que nuestro camino iba en paralelo, Lucy, al poco tiempo de haber empezado la residencia de Medicina Interna, decidió que no era lo de ella y decidió salirse de la residencia, salirse de nutrición y encontrar su propio camino y volvió a ser el ENARM y ahora es una psiquiatra muy feliz y muy exitosa también. Muchas gracias, Lucy, por querernos compartir tu historia. De nada, gracias a ustedes. Bueno, platícanos, Lucy, ¿por qué quisiste estudiar Medicina? ¿Hay alguien en tu familia que sea médico o por qué escogiste este camino? No, en realidad en mi familia la mayoría son ingenieros y mis papás son etnólogos, entonces no hay como alguien familiar que haya ejercido una influencia como en mí. La verdad es que a mí desde chiquita me gustaban como las ciencias de la salud, sobre todo aplicar a los animales, pero creo que como veterinaria me generaba como más trabajo ver a los animalitos y pensar en operarlos y así era como más difícil. Y ya en secundaria la verdad es que pues llevé Biología y desde ahí dije yo quiero estudiar Medicina y ya en sexto de prepa llevé Psicología y también me gustó, pero decidí entrar a Medicina, entrar a la UNAM. Entonces estudiaste en la UNAM en la Ciudad de México, tú eres Chilanga también. Sí. ¿Y cómo te fue la carrera? ¿Cómo fue la carrera de Medicina para ti? La verdad me gustó, o sea, es pesado, es un cambio, o sea, al principio pues vienes como de la prepa y de repente te dicen hay que leer tres capítulos de 40 hojas cada uno para mañana, entonces no es la carga que uno lleva en general, pues siempre he sido como ñoña en la escuela, entonces pues ahí la llevaba, hice buenos amigos, buenas relaciones y la verdad es que a mí me gustó, en general me gustó mucho. Lucy, y cuando hiciste tus rotaciones clínicas y estuviste en los diferentes hospitales y empezaste a pasar por todos los diferentes servicios, ¿cuál fue el que te llamó la atención inicialmente o qué fue lo que te gustó? Bueno, o sea, en primer año llevamos neuroanatomía y yo dije, no, yo creo que neuro o psiquiatría, o sea, como, pues sí, las bases neurobiológicas de la conducta me llamó muchísimo la atención. Ya cuando empezamos en áreas clínicas, como que no estaba muy segura, o sea, me gustaba neuro, me gustaba cardio, me gustaba psiquiatría, pero no estaba como muy segura como a qué me iba a dedicar como, pues al final, ¿no?, del camino. Y cuando tuviste que presentar el ENAR, ¿por qué finalmente escogiste medicina interna? Yo creo que fue un poco porque, o sea, a mí lo que me gusta de medicina interna es que lleva mucha fisiología, ¿no?, o sea, es como entender el cuerpo humano, pues de pe a pa, ¿no? Entonces, lo que es la teoría y, pues, la fisiología y la reflexión a mí me gustaba mucho. Por eso, y también no era como encasillarme en algo, sino era como continuar una brecha grande que tal vez ya después tú puedes como definir algo en específico. Entonces, por eso decidí medicina interna. Y cuando tomaste esa decisión de medicina interna, ¿estabas nerviosa o estabas tranquila? ¿Fue sencillo tomar esa decisión? No, yo, o sea, lo pensaba mucho, como que no sabía bien al 100% que era lo que quería, ¿no? O sea, porque a lo largo de la carrera vi que en neuro no era como para mí, o sea, no era lo que, como que yo quería terminar haciendo como, pues, el resto de mi vida, ¿no? Pero también no estaba muy segura. Entonces, yo dije, yo creo que si me hago medicina interna, igual ahí voy a tener más claro después hacia dónde me voy a ir. Por eso fue la decisión. Oye, y tú sabes que ahora pueden escoger varias especialidades, ¿no? O sea, ya no solamente escogen una, sino pueden poner diferentes opciones para competir en el ENAR. ¿Tú cómo ves eso? O sea, que puedan competir a diferentes especialidades a la vez. No sé, o sea, creo que está por parte bien, pero a mí se me haría confuso como cuál poner y cuál no poner, porque creo que me explicaban que no puedes escoger 12 que estén en el mismo bloque o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, todas las personas deberían de tener la oportunidad para competir para cualquier especialidad que ellos desearan, ¿no? Y creo que sí, no puedes pasar un bloque, luego ya no puedes volver a presentar para ese bloque, ¿no? O la verdad, no sé, muy bien, pero creo que cada vez van cambiando las reglas, ¿no? Sí, la dinámica está rara, ¿no? Y luego, ¿cómo fue tu periodo de preparación para el ENAR? ¿Cómo te preparaste tú para el examen nacional? ¿Cuánto tiempo tuviste? ¿Cuándo acaba la UNAM clases y eso? Empezó, este, yo estaba en el Servicio Social, el Servicio Social lo hice en investigación, entonces, lo que hacía como en las, pues, ya en las noches me ponía como a leer de forma autodidacta los manuales CTO, y también tomé un curso de la UNAM para entrar al ENAR, este, que eran las tardes, entonces iba al Servicio Social como en las mañanas, y luego en las tardes iba a este curso, que creo que duró, o sea, era un diplomado en realidad, duró, si no mal recuerdo, seis meses en ese entonces, y aparte de autodidacta y lo que pudiera un poquito los fines de semana, así es como me estuve preparando. Y luego, ¿cómo te fue en el ENAR, Mati? ¿Cómo escogiste, cómo fue el pasar del examen por primera vez? ¿Cuál fue tu sensación de experimentar, pasar y vivir el ENAR, no? La verdad, yo estaba bien nerviosa, o sea, a mí me genera, en general, pues, yo soy preocupona, entonces, me preocupaba hacerlo, y era la primera vez que se hacía en computadora. Claro, eres de mi generación, lo mismo. Entonces, ya había como información de los compañeros de que se les había caído el sistema, que había sido caótico, que había durado muchísimas horas, entonces, iba un poco nerviosa en ese sentido de, y si se me cae el sistema, o sea, por parte de decir, bueno, está bien, porque luego eso está rellenado en las bolitas, luego te saltas una línea y se hace todo un caos, pero pues sí estabas, estaba inquieta, ¿no? Y sobre todo, yo ya tenía en mente que quería entrar a nutrición, entonces, sabía que tienes que quedar dentro de los primeros 50, ¿no? Y ya, este, lo hice, y yo soy lenta para hacer exámenes, entonces, eso es algo que me ayudó mucho tomar el curso, porque presentábamos exámenes, entonces te entrenaban para ir contestando, pues, no sé cuántas preguntas en un minuto, ¿no? Entonces, pues, logré como terminar todo el examen, que ese era como un desafío para mí, porque luego no terminaba los exámenes, y ya cuando me enteré, pues, me puse muy contenta, quedé en el 38 para medicina interna, y pues me sentí bien contenta, la verdad. Y luego, ¿cómo fue el escoger el hospital y las entrevistas a nutrición? Pues, si no mal recuerdo, el examen de nutri lo haces antes, que lo hacías antes que el ENARM, y ese estaba más difícil que el ENARM, la verdad, porque era verdadero o falso, no sé, y entonces, a mí se me hizo más difícil, y casi, casi ya te avisan, ¿no?, que casi, casi estás aceptado, pero solo depende de tu resultado del ENARM, ¿no? Entonces, eso, pues, le mete más presión, y el saber que fui a aceptar a nutrición, pues, para mí sí fue un gran orgullo, un gran éxito, porque es, pues, una institución súper especializada, de renombre, reconocida internacionalmente, y, pues, dicen que es el mejor hospital de América Latina, ¿no? Entonces, eso fue importante para mí. ¿Y cómo fue tu llegada a nutrición? Es increíble, ¿no?, que hayamos vivido el mismo proceso, en el mismo año, hecho el mismo examen, y como en las entrevistas igual, y como que no nos conocimos hasta que ya estuvimos ahí sentadas en las clases de medicina interna a las 7 de la mañana, en las que te preguntan, ¿no? ¿Cómo fue para ti el llegar a nutrición, el conocer a todos tus compañeros, y la dinámica del hospital? Pues yo sí, o sea, la verdad, o sea, era bonito, sabías, había muchas cosas, pero a mí sí me estresaba, o sea, yo me estresaba bastante, ¿no?, con el, me acuerdo que primero me tocó urgencias. Exacto. La primera urgencia. Yo me acuerdo perfecto de ti en urgencias. Esa, o sea, está, era estresante, porque pues obviamente el nivel de patología que uno ve ahí es pues de múltiples complicaciones, ¿no?, y este, afortunadamente tenías esto que te podías ir a la posguardia, ¿no?, si no mal recuerdo, y eso pues te ayudaba como a descansar, y tener como también chance de leer para las clases de las 7 de la mañana. Creo que cuando empezó a ser más pesado fue en el sector, que me tocó hemato en, este, en el segundo mes, este, y, y ahí pues hay un chorro de ingresos, ¿no?, porque pues las quimios van cambiando constantemente, ¿no?, entonces, pues en esto de hacer los ingresos, y yo, pues, la verdad, yo soy un poco obsesiva y como que tienen que estar como muy, muy llenos y correctos y así, entonces, pues me iba todos los días como a las 3 de la mañana, bajé como 10 kilos, o sea, sí fue, fue estresante, fue estresante. ¿Y tú cómo, cómo describirías el ambiente del hospital? O sea, el ambiente, la convivencia entre los médicos. Pues hay de todo, yo creo, como en cualquier hospital, o sea, hay gente bien buena onda que te ayuda, que te apoya, que está ahí. Hay otros casos también, pues, de doctores que más bien como que quieren exigir tal vez como un poquito de más, etcétera, es, pero, o sea, es un ambiente de excelencia, pero sí es riguroso académicamente y en horarios, ¿no? Me acuerdo que si llegaba a 7-1, ya, no me acuerdo si era un 22 o algo, y luego si llegabas dos veces ya era el 28, ¿no? O sea, que te quedas de, no, de 2 a 8, y luego ya de 2 a 2 o así, ¿no? Entonces, y bueno, tienes que leer un montón de artículos, entonces sí es, o sea, sí está, la verdad está pesado, pero creo que si eso es a lo que te vas a dedicar, es como, pues, vale la pena aprender, ¿no? O sea, este, y pues, obviamente todas las personas que salen de ahí, pues, salen siendo excelentes médicos. ¿Y cómo fue para ti esa primera rotación en urgencias? Porque urgencias de medicina interna, la verdad es que son pacientes muy enfermos, ¿no? O sea, son pacientes muy enfermos, y realmente tú, como médico general que acabas de egresar, pues, nunca has visto esos pacientes y empezado a tener ese manejo. Tú a veces no sabes ni siquiera las cosas del sistema del hospital, ¿no? O sea, qué, cómo presentar a un paciente, qué hacer. Entonces, es un proceso de adaptación muy abrupto en el que no solamente no tienes tiempo para adaptarte, sino además tienes mucha responsabilidad en el momento en el que pisas el hospital, ¿no? Cuando pasó esa primera rotación, que yo creo que urgencias es particularmente más estresante que muchos otros servicios del hospital, ¿tú cuál fue, qué fue lo que sentiste estando ahí? Dijiste, bueno, me gusta, no me gusta, me voy a adaptar, me voy a dar chance. ¿Cuál era tu percepción frente a esa vivencia? Pues, o sea, yo la sentía como un reto todo el tiempo, ¿no? Y creo que dependía de los cerres grandes que estuvieran, si era como más, digamos que aunque se estuviera cayendo el servicio, pero si era más tranquila o si era más estresante, porque pues cada médico tiene distintas formas de apoyar o no apoyar, ¿no? O de ser o no de ser. Entonces, creo que podía ser variable, pero sí era bastante estresante, porque luego decías, chino, o sea, y habré valorado bien completamente al paciente o no. Y sí, son casos bien, bien complejos, ¿no? Este, que pues tienen múltiples patologías y complicadas, ¿no? Entonces, este, pues sí, fue difícil, la verdad. Pero yo creo que fue como una curva en la que se fue sumando más bien el estrés, ¿no? Como que es, bueno, ya pasé el primero, ahora vamos a ver el segundo. Y luego, ¿no? ¿Te acuerdas que para la tercera rotación se volvió COVID? Sí, que diga, este... H1N1. Ajá, sector influenza. Entonces, también cambió toda la dinámica. Este, el sector de mato se convirtió de influenza, me acuerdo. Entonces, también había, pues, muchos ingresos, muchos egresos, este, pues más estresante todavía, ¿no? Y luego, ¿qué fue lo que pasó cuando estuviste en hemato? ¿Sientes que tu percepción fue diferente estando ya en piso de hospitalización y con otra dinámica? Pues, lo que yo me empecé a ir a como dando cuenta es que, o sea, a mí me gusta mucho la medicina, pero que tal vez, o sea, que es distinto como lo que tú lees en un libro a aplicarlo, ¿no? O sea, puede ser muy distinto, ¿no? Entonces, o sea, me imagino que igual puedes leer un, no sé, un carro que te describan cómo vas viajando en un carro de carreras y sentir una emoción, pero no es lo mismo estar ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que yo siento que, aunque, no sé, incluso platiqué con los doctores, ¿no? Como me decían, bueno, es que vas bien, o sea, has tenido buen rendimiento, vas contestando bien, etcétera, pero pues yo no me sentía, no me sentía contenta, ¿no? O sea, como que decían, no, esto como que no me hace muy feliz, ¿no? Y algo que extrañaba un poco era como esta parte de ver a la persona como una persona, como, como quién es esta persona, cómo se siente esta persona, qué está viviendo esta persona, que es como, ahí es como más, pues sí, hacia lo que me dedico ahora, que es la psiquiatría, ¿no? Y tú crees que, o sea, yo me acuerdo muy bien de ti, me acuerdo que nos pudimos hacer amigas desde el principio porque eras muy inteligente, o sea, yo me acuerdo que llegabas y llegabas con todo leído, toda preparada, y escuché en algunas ocasiones presentar pacientes y los presentaba súper bien, o sea, siempre, siempre, creo que los comentarios de todo mundo, como tú dices, de los médicos, pues era muy buena, o sea, les gustaba estar de guardia contigo porque eras muy responsable, pero sí, yo creo que no sé, no sé exactamente cómo podríamos nosotros diferenciar, porque fíjate bien, el R1 es difícil, hay muchas, hay muchas dificultades, ¿no? ¿Cómo podrías diferenciar el tengo que ser resiliente, ¿no? Y tengo que sobreponerme a esta dificultad y poderlo diferenciar ese paso de esto no es lo mío, o sea, esto no es lo que me gusta. ¿Cuál fue lo que marcó esa diferencia para ti, el decir, esto no es lo mío, no voy a perder tiempo, no es cuestión de que me adapte, no es cuestión de que tolere, ¿no? Esto no es lo que quiero. Pues, híjole, es una pregunta bien difícil, o sea, yo soy como mucho de, bueno, igual es que me tengo que adaptar, ¿no? Entonces, y bueno, también eso es de cada persona, y creo que mucho de los médicos es como tengo que aguantar esto, ¿no? Se trata de sobrevivir, ¿no? Como entonces aguanto y aguanto y me adapto y me adapto y me adapto, pero de repente como que sí me empecé como a pensar, a ver, o sea, tú quieres hacer esto toda tu vida, o sea, como llevar este nivel de estrés toda tu vida, esto es en realidad lo que a ti te hace feliz, porque aquí estás dedicando un montón de tiempo y de años, y en esto vas a estar, ¿no? O sea, porque en realidad, pues así es la medicina, si te dedicas a ciertas áreas, estás todo el tiempo trabajando, la verdad es que los médicos trabajamos un montón, ¿no? En general estamos en dos o tres hospitales, de guardias, etcétera, entonces dije, en realidad esto es lo que tú quieres hacer toda tu vida, en realidad, no sé, como que yo siempre pienso, yo no sé cuántos años voy a vivir, ¿no? Obviamente tendemos a pensar que vamos a vivir hasta adultos mayores, pero en realidad eso, ¿quién sabe? O sea, es como quieres de verdad estos cuatro años, esto es lo que tú deseas, como estos cuatro años estar en esto y te imaginas en lo que sigue, en lo mismo, y que tiene un costo, ¿no? Tiene un costo de que entonces no estás bien, no ves a tu familia, no ves a tus amigos, y si algo te encanta, como que puedes hacer ese balance de dejar de hacer cosas que también son bien importantes para ti, pero si no la estás, ya no la estás pasando bien, entonces es cuando decís que tal vez, pues es mejor tal vez otra cosa, y cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque pues lo puedes vivir uno como un fracaso, ¿no? Y obviamente pues fracasar es algo difícil, ¿no? Es un concepto difícil, yo me acuerdo a mí mis papás como que se sacaron, pues se sacaron de onda, ¿no? Me decían, oye, pero estás segura, ¿cómo vas a renunciar a nutrición? Si es la crema de la crema, y este, pues sí, difícil, o sea, y sí, es algo bien difícil, llegar ahí cuesta mucho trabajo, y de repente decir esto no es una decisión bien difícil, pero me di cuenta que sí la estaba tomando más allá de un estado de ansiedad o tal vez un estado de depresión, porque también se vale, ¿no? Decir, bueno, igual estoy deprimido o igual estoy ansioso, me trato y entonces puedo adaptarme a esta circunstancia y en realidad soy feliz, ¿no? No confundirlo como con un estado que tal vez uno no está bien, sino es como ya decir, bueno, esto es lo que yo realmente quiero, y pensando que también uno vive pues día a día como si fuera tal vez el último, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces, este, creo que esa fue como la decisión. También te acuerdas que me cambié al español y que estuve una semana, porque dije, bueno, igual es el hospital, ¿no? Igual es este, igual y es, pues me adapto mejor a otro lugar, ¿no? Pero no, la verdad es que no, o sea, yo no me sentía pues contenta, ¿no? O sea, obviamente la medicina es bien bonita, me encanta, pero como que cada quien puede disfrutar de lo que es suyo, ¿no? Me imagino que tú también hiciste interna, ¿no? Y te gustó mucho, pero luego viste infecto y fue como wow, ¿no? Este, y eso que es bien pesada, ¿no? Mira, yo creo que, yo creo que a mí lo que me gustaría un poco que nos pudieras aconsejar es, por ejemplo, yo cuando estaba en el R1, yo también me sentía muy insegura, ¿no? Así de, sí voy a dar el ancho, sí voy a poder cumplir, voy a poder hacerlo físicamente, emocionalmente. O sea, tenía como muchas dudas por el proceso y obviamente pasas por una enorme, este, montaña de emociones, ¿no? Estás muy reactiva y te importa mucho lo que piensen otros residentes de ti u otros adscritos porque estás generando tu propia imagen dentro del hospital, ¿no? Entonces, internamente estás combatiendo con eso, pero, por ejemplo, yo en mi caso, pues la verdad es que yo sí estaba muy feliz. O sea, yo sí sentía el, es que yo quiero estar aquí, o sea, es que sí voy a poder, como que siempre tuve eso en mente a pesar de que hubo momentos muy duros en los que sí sientes no quiero ir al hospital, ¿no? O sea, por favor, mátenme, esto está muy difícil. Pero a pesar de eso, yo creo que esto que acabas de decir, el que siempre en medicina decimos, bueno, es que soy residente de medicina interna para volverme internista, ¿no? Y siempre estamos en este proceso de cuatro años, por ejemplo, diciendo, vamos, es que estoy a punto de llegar a una meta, me faltan tres años o dos años para llegar a una meta y no nos damos cuenta de que la vida, o sea, es día a día, ¿no? Y que cada día estamos escogiendo ser residentes de medicina interna, no es que vayamos a ser internistas, sino hoy y mañana y pasado, o sea, estás escogiendo activamente dedicar estos cuatro años que el proceso es más interesante a veces que el resultado, ¿no? Entonces, a mí lo que te quería preguntar es que hay una frase que me gusta mucho que es no tomes decisiones permanentes basadas en sentimientos transitorios. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar si el sentimiento es algo transitorio o si es algo que realmente no es lo tuyo? ¿Tú aconsejarías a que buscaran hablar con personas o cómo tú lo decidiste? Sí, pues, yo creo que sería buscar hablar con personas. A mí algo que me ayudó mucho es como platicar con mis primos. Me acuerdo que fui a una reunión con mis primos y un primo, que es más grande que yo, me decía, oye, pues mira, en la vida van cambiando las circunstancias, ¿no? Hay veces que tenemos que hacer algo que no nos guste, pero es, ching, pues tengo hijos que mantener o tengo una situación económica que no me permite hacer algo que no me guste, ¿no? Y pues ni modo, lo tenemos que hacer, ¿no? Me dijo, pero tú estás en un momento en el que puedes todavía como decidir y aunque te ha costado trabajo, todavía como cambiar y escoger algo que te guste, ¿no? Y entonces eso me ayudó mucho, como que me dio fuerza, ¿no? Como valor, porque la verdad es que yo decía, bueno, y, o sea, tampoco tenía 100% claro qué iba a hacer después, ¿no? Era como, bueno, pues renuncio y a ver qué va a pasar después, ¿no? O sea, como esta incertidumbre. Y creo que te lo contestaría desde la perspectiva de la psiquiatría. O sea, por ejemplo, hay días que también estar en psiquiatría es difícil, ¿no? Es pesado estar escuchando tanta violencia o tantas cosas difíciles de las otras personas. Y hay veces que, ay, sí, hoy no me gustaría ir. Pero al final es como, yo soy muy feliz de ser psiquiatra y de hacer lo que hago. O sea, y de ver a la gente cuando, aunque esté mal, aunque esté bien, pero el que puedas como poderle ayudar y que, a mí eso es como al final del día sí puedes decir, chino, hoy sí fue un día difícil, este, hoy miento madres, hoy estoy más triste, etcétera. Pero al final, en general, esto a mí me gusta, me encanta, y lo hago con pasión y quiero buscar más y hacer más. Y entonces ahí es cuando, cuando te das cuenta. Obviamente en el R1 es difícil porque te estás adaptando, ¿no? Y, y es como, como tú dices, más presión de aquí al final, este, empiezo, no sé cómo se maneja, qué piensan los demás, etcétera. O sea, sí, al principio es como mucho abrume, pero poco a poco te vas dando cuenta si de repente es como, ay, aunque sea esta pequeña cosita, o sea, no tiene que ser la gran meta, pero esto me llenó de satisfacción, o me gustó estar aquí, o me gustó ver el caso, me gustó escuchar al paciente. En el caso de psiquiatría, imagino que, este, obviamente en medicina de internado me gustó, este, explorarlo y encontrar, y etcétera. Yo creo que eso es lo que sería lo que yo aconsejo, ¿no? Como en general, el estar contento con lo que haces. Sí, a eso se reduce siempre en las cosas, ¿no? Y entonces ya te vas al español, ¿y qué fue lo que pasó? Pues la verdad es que ya nada más tuve una, una semana, y, y sí, o sea, yo dije, no, la verdad, este, como que no, yo no estoy contenta, yo no, o sea, no, como que esto no es lo mío. Este, yo creo que lo mejor para mí es tomarme una pausa y ver qué va a pasar después, ¿no? Este, y ya pues estuve ese año como pensando y viendo qué, qué iba a pasar, ¿no? Este, también creo que me ayudó porque en realidad, pues luego es como la prepa, luego la carrera de medicina que es bien pesada, etcétera. Entonces todo el tiempo va a estar, y de repente un momento para ti y para pensar si se puede, ¿no? Porque obviamente a veces no se puede. También ayuda, también es bueno para ver a tu familia, para, o sea, para hacer otras cosas. Creo que eso también es bueno, ¿no? ¿Y qué hiciste durante ese año? Pues estuve, más que nada, este, o sea, estaba en casa, yo ya vivía sola en ese entonces, este, entonces me ponía a leer, por ejemplo, cosas de medicina que me gustaran o a leer otro tipo de cosas, de repente, este, salir con amigos o con la familia, este, ¿qué más? Pues en realidad creo que no fue muy productivo así, científicamente hablando o así, pero por lo menos emocionalmente. Era lo que necesitabas, ¿no? Relacionalmente, tanto conmigo o con los demás, creo que fue una pausa y eso me ayudó a reflexionar y a tomar mejores decisiones. Y luego, ¿cómo descubre psiquiatría o de dónde sale el querer hacer psiquiatría? Bueno, cuando estudiamos, o sea, cuando estudié primero en medicina, llevas neuroanatomía. Entonces, la verdad, ahí como las bases biológicas, sobre todo el de la conducta, me encantaron. Y entonces dije, ay, pues igual y, y te decía que en sexto de prepa también me gustó mucho psicología, ¿no? Entonces dije, pues igual y psiquiatría. La verdad es que en la carrera, pues tal vez el contacto que tuve con el paciente psiquiátrico, pues no, no sé si no fue muy extenso o, pero como que lo descarté. La verdad, dije, no, yo creo que vámonos a medicina interna y luego, este, que no se encasillan algo y ya, y porque en psiquiatría ya era psiquiatría, ¿no? Entonces, este, y, y por eso no me fui a psiquiatría. La verdad es que precisamente en ese año de reflexión, de relación, todo eso es como regresar, como back to the roots, como regresar a ver qué es lo que te ha gustado en la vida, este, qué como perfil tienes tú. Y, y pues sí, a mí todo esto de hablar con alguien, de entender a alguien, de empatizar con alguien, de entender por qué nos comportamos de cierta forma, etcétera, a mí, pues siempre me gustó mucho, ¿no? Entonces, por eso decidí psiquiatría. Y tú, ¿qué consejo le darías a, a los que están ahorita indecisos? O sea, que todavía no saben bien exactamente qué quieren, o que no, o que no tuvieron a lo mejor la experiencia de, de hacer una rotación buena, y todavía están un poco inseguros con la decisión de qué especialidad escoger. Si tuvieran la oportunidad, tal vez como de, o sea, no sé, de contactar a algún médico que se dedicara a eso, e ir tal vez, aunque sea dos, o sea, lo que se pueda, ir a ver el día a día, ¿no? Por ejemplo, de un psiquiatra, o de un cardiólogo, o de un internista, porque a veces cuando rotas en los servicios, no es lo mismo rotar como interno, o así que pues estás sacando muestras, y etcétera, a como vivirlo de esa manera. Yo creo que sería eso, y pensar como, en realidad, no sé, es, me veo como esto, porque, ¿por qué me veo como esta persona, no? O ¿por qué me veo en esta especialidad? ¿Cuáles son los motivos que yo escogería esta especialidad? ¿La lana? ¿O porque me apasiona este órgano en particular? ¿O porque me gusta leer de esto? O sea, como hacer una lista, en realidad, ¿por qué quiero estar ahí, no? ¿No? Este, si eso se complementa con quién yo soy, ¿no? O sea, la verdad, por ejemplo, yo les diría, bueno, a mí me hubiera encantado tal vez ser neurocirujana, pero yo las manos soy pésima, no hago ni buenas cosas para mi hijo de Kinder 1. O sea, también saber qué cualidades tiene uno, ¿no? Saber nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras cualidades, y entonces poderse plantear mejor ante una posibilidad, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, o sea, poder reconocer cuáles son tus habilidades y saber explotarlas, ¿no? O sea, darles la oportunidad a que florezcan todas esas habilidades que tienes, ¿no? ¿Y cómo fue para ti volver a ser el ENAR? Cuando dijiste, bueno, voy a hacer psiquiatría, tengo que volver a ser el ENAR, ¿cómo fue para ti el proceso? ¿Fue igual que la primera vez? ¿Te preparaste igual? ¿Cómo, qué cambió en esa segunda vuelta? Pues, ahí en esa, en la segunda vuelta, la verdad es que solo leí mis apuntes, bueno, leí otra vez el CTO, nunca los sacaré, ¿no? Quiero aclarar, porque ya ves que eran los tres tomos así grandotes. Sí. Y los apuntes del curso, como que al principio, no lo voy a mentir, o sea, estaba como un poco renuente, como que decía ahorita, como que necesito espacio y no quiero leer de eso, ¿no? O sea, no fue que renuncié y ya luego, luego me puse a leer, ¿no? O sea, como que era, no, ahorita quiero un poco de espacio del examen, de todo esto, y yo creo que así un mes antes, más o menos es cuando ya dije, no, de verdad, Lucia, ya tienes que poner. ¿Un mes antes? ¡Qué bárbara! A leer esto y hacer esto, este, y ya, pues, obviamente estaba un poco menos nerviosa en el sentido en que ya sabía a qué iba, o sea, ya conoces qué es, ¿no? Entonces ya no tienes tanto miedo, no hay tanta incertidumbre, pero sí me daba mucho susto porque si yo no lo pasaba, y en ese entonces sí ya tenías que escoger una opción, era primera opción y si no segunda opción, me acuerdo, pero si yo no lo pasaba, como ya lo había presentado dos veces, entonces ya no podía volverlo a presentar nunca. Entonces esa era como la tensión, ¿no? Pero me apoyaba al ya saber qué era, al saber que pues me había ido bien en el otro, ¿no? ¿Y cómo te fue en el segundo y cómo, en dónde te entrevistaste para hacer psiquiatría o cómo fue? En el segundo, pues, fui el primero para psiquiatría, para psiquiatría fue el primer lugar. ¡Vámonos! Y, pues, no sé, como que en ese entonces yo decía, bueno, a mí esto me gusta, ya no importa tanto en dónde quede, no sé si era como un mecanismo de defensa para, por lo que viví previamente, ¿no? Y la verdad yo tenía una conocida, una amiga en el Ramón de la Fuente, y ella me platicaba mucho y me decía, tú que tienes como esta parte que te gusta finalmente la interna, ¿no? Porque no es que me disguste, pero, o sea, entonces yo creo que el Nacional de Psiquiatría te va a gustar mucho porque les hacen resonancia, ven como mucho lo biológico, hay genética, etcétera. Entonces, pues, me animé a presentar ahí, y ya me entrevistaron. La verdad es que la entrevista en psiquiatría es como bien distinta que para otras especialidades, es más como que analizan tu personalidad. ¿En serio? Platícanos. Pues, pues, un poco, por ejemplo, me decían, bueno, es la primera vez que hiciste el examen, ¿y cómo te sentiste? Y yo, bueno, es que yo ya lo había hecho y renuncié. Y entonces, ¿y por qué renunciaste? Y como viendo como, pues, sí, tus mecanismos de defensa ante la adversidad, este, evaluan como tu personalidad, tus relaciones, pues, que seas como lo más estable, digamos, como en relaciones y en personalidad y en todo esto, ¿no? Este, y obviamente que te vaya bien en lo académico, ¿no? Este, y ya me estuvieron haciendo como esas, ¿y qué libros te gustan leer? Este, no me acuerdo que otras, que si tienes pareja, etcétera, ¿y por qué esa pareja, etcétera? Este, es muy particular, yo creo que de cada persona. Y, y ya, pues, también quedé ahí y también me dio mucho gusto. Y, este, y pues, la verdad es que ahí he estado los cuatro años de, de residente. Hice también una maestría en ciencias médicas, que fueron dos años. Este, esto ha sido el doctorado en ciencias médicas. Y, y ahorita estoy en una parte que, pues, casualmente es psiquiatría perinatal y genética psiquiátrica. Entonces, se une también con genética y estoy, estoy contenta, estoy muy contenta. Oye, Lucy, yo creo que tu historia es, este, es un, es una muy buena historia porque creo que nos hace ver cómo incluso las personas que, que son tan, tan, tan inteligentes como tú, pues, tenemos dudas. O sea, estamos llenos de, de dudas, estamos llenos de, de incertidumbres, ¿no? Pero lo importante es sobreponerte y ser sincero contigo mismo, a pesar de, de que el costo pueda ser, como lo podríamos llamar, este, esperar un año para volver a, a, a cursar el examen, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo a, a todos los, los que nos están viendo, que están un poco indecisos en si realmente lo que están viviendo es lo que les gusta o no? Y tendrían como temor de hacer este paso y, 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 y hasta cierto punto alargar un poco su carrera médica por esto, ¿no? ¿Tú ves este año como, como un año que te dejó más cosas o como un año perdido? No, como un año que me dejó más cosas. La verdad es que algo que, que yo agradezco de ese año es que, o sea, como aprender a vivir el fracaso de otra manera. En realidad no es un fracaso, es, todos la podemos regar, todos nos podemos equivocar, a todos nos puede ir mal. O sea, es una condición humana y el punto es aprender ante esto, ¿no? Este, porque, pues, hay rupturas, hay caídas, este, hay pérdidas, ¿no? Es, es parte de la vida y entonces es como si, bueno, aprendí que tal vez el, este, esto no era lo más importante en mi vida. Siempre hay otras opciones, siempre hay otras condiciones. Es como si uno se centraliza nada más en algo y no sale, pues va a ser muy infeliz. Y así es la vida, la vida está llena de cosas, digo, es bien bonita, pero de cosas bien difíciles y de pérdidas y, y de que las cosas no salen como uno quiere. Entonces yo creo que diría eso, como ser bondadosos con uno y aceptar que podemos equivocarnos, que podemos cometer errores, que podemos no pasar un examen, no es el fin del mundo, ¿no? Me platicabas que tú tienes varias amigas que incluso dijeron, yo no quiero hacer el examen, yo también tengo una amiga que dijo, yo no lo voy a hacer y está bien contenta. Y ahí está atendiendo bebés y como parte un poco como gineco, pediatría, este, para recibir a los bebés y está bien contenta, ¿no? Y la verdad es que también económicamente hablando le pagan igual que a uno que es especialista, o sea, en un sector salud, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es intentar buscar y voltear qué nos hace felices, ¿no? Y qué podemos ayudar, pues más a los demás y más a nosotros mismos. Yo creo que acabas de decir una cosa muy bonita, ser bondadosos con nosotros mismos, porque cuando las cosas no nos salen como esperamos, a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo ese pequeñísimo problema, ¿no? De ser muy dura conmigo misma cuando las cosas no salen bien, cuando, bueno, como tú dices, tienes que ser bondadoso contigo mismo, ¿no? Y pues sí, la verdad es que sí. Y creo que es algo, o sea, no puedo decir generalizar a todos los médicos, pero creo que es algo que los médicos tenemos, que somos perfeccionistas, que queremos como hacer muchas cosas. La misma medicina lo fomenta, no te puedes equivocar. Si te equivocas, se muere un paciente y tienes que ser muy responsable. Entonces eso pues finalmente genera esta severidad y al final la vida no es, no sé, yo creo que no es como una, no es una carrera como de rapidez, sino es un maratón, ¿no? Y con varios obstáculos. Entonces es como ir sorteándolo, ¿no? Y un año, de verdad, ya cuando te vas volviendo más grande, te das cuenta que un año, o sea, no es que te vayas a volver más viejito, o sea, no sé si a ti te pasa que tienes compañeros de diferentes edades, ¿no? Sí. En realidad. Entonces, como no vivir como tan catastróficas las situaciones, ¿no? Siempre pensar que hay una forma, hay esperanza, ¿no? Y se puede seguir adelante. Eso es, siempre se puede seguir adelante. Y a pesar del resultado, ¿no? A pesar de que a veces nuestras expectativas no se cumplan, ni modo, ¿no? Oye, Lucy, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Estoy muy agradecida, de verdad, que nos contaras tu historia muy interesante. Y de verte feliz y plena, ¿no? En lo tuyo ahora. Muchas gracias, Armelle, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad y espero que, pues, le sirva a los demás. A mí me ayudó platicarla porque el hablarlo también te hace pensar y sentir esas, pues, esas experiencias y como solidificar decisiones que uno ha tomado. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos, Lucy. Que estés muy bien. Bye. Bye.